La reforma constitucional este diciembre, que se ganó, está el caso de las parlamentarias en el 2010, que se ganó, y está el caso del 2008, donde también había la misma maquinaria, y te ganó un Ledesma a la Alcaldía Mayor, ganó un Enrique de Osnado Miranda, ganó Carlos Ocarix en Sucre. De manera que yo creo que nosotros, más bien, lo que hemos venido construyendo es un liderazgo de abajo hacia arriba, y donde la gente sabe que con los gobernadores que representan esta renovación, los problemas tienen soluciones mucho más cercanas, hay un compromiso total por lo que significa el Estado, y no significa nada, y esto es bien importante, Carlos, no significa absolutamente nada que la gente diga, como dice Jagua, o como dice Tareg el Alzheimer, no es que yo soy amigo del presidente y va a venir la plata para acá, en el caso de Miranda, Diosdado, tuvo todos los recursos y no pudo ni reparar cuatro escuelas, más bien los recursos se fumaron y los mirandinos no vieron el que se la tocaba. Ayer Diosdado hizo un anuncio, hablaba de que el presidente de la república se retiraba a Cuba porque tenía que hacerse una terapia hiperbárica, yo realmente no soy médico, pero he consultado sobre eso, y hay muchas, muchas versiones sobre la hiperbárica, son la oxigenación, es un poco la reactivación del ser humano, es también la tarea de compensar a la persona, ¿no? Bueno, yo tampoco soy médico como tú sabes, ¿no? Pero como no hay... Sirve hasta para la arteriosclerosis, vi ahí. Sí, bueno, este... Si eso es verdad, yo no sé para qué existen los médicos, pero yo estuve viendo y yo me metí mucho... Todo lo que... Gracias.